En este video vamos a jugar a las escondidas en un laberinto gigante de caja de cartón El juego es muy simple, van a haber 5 rondas Uno de nosotros va a buscar y los otros 4 van a esconder Y va a haber un ganador, ese ganador va a ser el que encuentre a todos los participantes en menos tiempo posible Y lo interesante de este juego es que acá tengo 5 retos 4 de ellos buenos y uno de ellos es muy malo Pero cada uno va a poder elegirlo cuando salga a buscar Van a estar abajo en el laberinto, ok? ¿Quién va a ganar? ¿Quién piensa que va a ganar? El reto siempre ganan Me toca a mi ganar Ok chicos, tienen un minuto para esconderse en el laberinto a partir de ahora Están muy toscos estas gente, muy despacio van Me voy a esconder aquí, es casi entrando No metes la cabeza aquí porque me está dando mucho calor Aquí me voy a esconder, vamos Oh, que calor Ok chicos, espero que se hayan escondido muy bien Y antes de ir a buscarlos voy a elegir una de las 5 cartas A ver, a ver, a ver, vamos con la verde No me la guardo 3, 2, 1, tiempo Ok, ok, ok Uy, amigos, como vieron El laberinto está diferente Lo cambiamos para hacerlo diferente al video Ahora está mucho más complicado Hola chiquita Sí, chicos ¿Dónde están? Por acá vuelo alguien Voy a leer mi carta La carta dice Todos los participantes deben gritar a la cuenta de 3, 2, 1 De allá, de allá Hola chicos Uff, está muy complicado esto Ahí es, ahí hay uno, ahí hay uno, tengo que tocarlo Tengo que tocarlo Chupante de botella Me faltan dos, me faltan dos Sí, acá hay uno No, pero ¿por qué? Ok, amigos, me falta solamente Max Max, ¿dónde estás? Ian ¿Qué? Ah, ¿seís ahí? Sí No, la c*** de tu madre, el piscito de Max ¿Yo me puedo ir? Ya Max Este es un pasillo de laricio, miren No Oye, me rindo Max, Max Me rindo Yo quedé descalificado Amigos, hice 4 minutos con 50 segundos Yo me autodescalifique Porque no aguantaba más No sabía dónde estaba Max Ok, mientras nos escondemos Al sotan Al sotan, al sotan No puedes mirar por la reja Ok, amigos, tenemos un minuto para escondernos A partir de ¡Ahora! Voy a esconder dónde me escondía ahorita Te voy a esconder Hasta atrás, hasta atrás Voy a esconderme por este túnel gigante Parce No, ahí no, alejate, p*** Ok, me cago Listo Bueno, amigos, acá tenemos las cartas La verdad Me da un poquito de desconfianza Pero vamos con color azul Color azul mi preferida Así que Esta me la llevo conmigo, ¿no? Sí Bueno, 3, 2, 1 ¡Ya! ¿Ya puedo leer la carta? Cuando tú quieras A ver ¡No! Tenés que quedarte congelado por 15 segundos 1, 2, 3, 4 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Vamos, encontré a alguien Carla 1 Perdi otra jota Perdi otra jota Vi algo ahí Una sombra ahí Ok, ahí hay Ok, ahí hay No No, pero por qué No, pero por qué No, pero por qué Si el paso Un ladruto chiquito Y me azote Pongan un replay de eso No hay más No hay más No 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 Siempre queda Max Siempre queda Max Es increíble Cuando quieras rendirte puedes rendirte Es muy difícil En serio Te rendis? Bien Miren donde estaba Max Muy mal Jan Ok chicos Jan hizo 3 minutos 57 Quedo descalificado Creo que en este video vamos a hacer quien hace mas puntaje de los descalificados Max te toca buscar No das trampa no mires Chicos turno de Max Escondense bien para que no nos gane Tenemos unos minutos para escondernos AHORA Acá No se van a esconderme Este lo hago Dale Jan Apurate Parso apurate Bueno me toca escoger un reto Asi que Este por que no Bueno ahora si toca buscarlo 3,2,1 Ya Ahí viene Jiri Hay una ventana que la cuadra por ahí Que mierda Todos los participantes deben activar su confeti A cuenta de 3,2,1 Que remove No, no Para todos Now 1,1 2,1 2,1 2,1 3,2 4,2 4,3 Hola No es alejable. Ok. Ay, ya me cansé. ¿Cuánto falta? Parse. 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 Dos minutos cuarenta y nueve, Guarura. Bien. Chicos, tengo una idea. Si nos acordamos los cuatro en el mismo lugar, habrá que buscar Parse. O si no, dos y dos y no. Amigos, turno de Parse. Y nos escondemos todos en tres, dos, uno. Va. Bueno, vamos a escoger la azulita porque me gusta la azul. Vamos a ver qué. Tres, dos, uno, ya. Puedo levantarme por cinco segundos. Ok, dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí no hay nadie en todas las cajas. Agachadito. No, en todas las cajas no hay nadie, ya sé. Están haciendo una broma. Agachadito. Agachadito. Me están haciendo buscar algo que no hay. Me rindo. Dale, Parse, seguí. Ahí está. Ahí está tu pista. Sigue, sigue. Eso no tiene salida ahí. Dímelo, dímelo. ¿Qué hacían a los dos ahí? Si no había entrado ni salida. ¿Cómo le había entrado? ¿Le había entrado por acá? Mira, mira, se escondía. No, dos trampas, dos trampas. Ahí, amigo. Trampa, trampa. Amigos, último round. Tiene que superar Carlitos el tiempo de Max, que es ese. Mucha suerte Carlitos. Y tenemos un minuto. ¿Te enojaste? Sí. Perdón, Parse. Un minuto para escondernos. Ahora. Fuera. Tres, dos, uno, ya. Voy a sacar mi carta. Ok. Elige a uno participantes para que se levante por dos segundos y pueda verlo. Max. ¿Qué? Ay, puta madre. Se metieron en estos malditos. Ya, mames. Ya me alcancé. No lo tocó, no lo tocó. Tócalo, tócalo. No. Corre, corre. Ya más o menos sabré dónde está Max, güey. Ya más o menos sabré dónde está Max, güey. Me pasa por ser entregado, güey. Ay, madre. No vale, tiene que estar conmigo. Ese sí nos cerró, güey. No valió porque no lo agarró. Me rindo. Chicos, muy bueno escondite, la verdad. La rompimos, muy bueno. Max, sos el ganador de este juego. ¡Felicidades! ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo no me rendí. Literalmente los cuatro nos quedamos descalificados y Max perdido y ganó. Chicos, gracias a todos por los 18 millones de suscriptores. De verdad, me hicieron muy feliz. Un aplauso, por favor, un aplauso. Y gracias por todos sus likes, de verdad, me ayudan muchísimo. Amigos, ahora sí, vamos por esos 20 millones. ¡Carajo! Vamos. Amigos, los quiero mucho. Y nos vemos en miércoles, o sea, en dos días con un nuevo video. ¡Chau!